Se durmió Renato ¡Gol! 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 ¡Bien! ¡Bien por Racing! ¡Gol! Mira, se durmió Se durmió Renato A ver, me caí A ver A ver, me caí ¡Ay! Me caí ¡Hop! ¡Hop! ¡Je! 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 ya termina la prueba cuidado, cuidado cuidado con la bomba cuidado, cuidado cuidado con la bomba cuidado que lo cumpla feliz que lo cumpla feliz que lo cumpla Renatita que lo cumpla feliz bien bien Renatita 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 ¿cuántos años cumple Renatita? dos muy bien ¿cuántos? dos 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 ¿cuántos? eh muy bien despacito despacito que chiva eh mirá dos dos y tres ahí se cae se cae se cae se cae ahí está ahí está muy bien se cae se cae muy bien muy bien muy bien por Renatita 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 que lo cumpla feliz que lo cumpla feliz que lo cumpla feliz Renatita que lo cumpla feliz bien 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 muy bien bien sí 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 está Renatita 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 Se duermió, se duermió, se duermió. Se duermió una tita, se duermió. Noni, noni. Ahhh. Ahí está. Se duermió, se duermió, no está más. Se duermió.